Auxilio, los humanos están escapando. ¡Quítanme las manos de encima, changos mugrosos! ¡Puede hablar! He can talk, 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 he can talk! ¡I can sing! Oh, help me, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. What's wrong with me? I think you're crazy. One second opinion. You're all so lazy. Dr. Zayas, Dr. Zayas. 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 Can I play the piano anymore? Of course you can. Well, I couldn't before. Dr. Zayas, Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, me encanta el teatro auténtico. I hate every ape I see. From chimpan A to chimpanzee No, you'll never make a monkey out of me Oh my God, I was wrong It was Earth all along You finally made a monkey Yes, you finally made a monkey Yes, you finally made a monkey out of me I love you, Dr. Zedd Gracias, qué gusto estar de vuelta, pero quiero decir que no estaría aquí sin el apoyo de una gran mujer Mi siempre maravillosa prometida Selma saluda a mi pequeña Sí, gracias ¡Siéntate gorda! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!